Es la carretera federal 145 en el tramo Tierra Blanca-Tres Valles. La zona es a la altura de la desviación a la comunidad de Los Naranjos perteneciente al municipio de Tres Valles. Ahí se registra esta lamentable tragedia. El conductor de una motocicleta de la marca itálica modelo Atrasado perdía la vida. Tras ser impactado por una camioneta que quedó estacionada, más adelante al ser abandonada por su conductor. El accidente fue reportado al personal de emergencias de Samub de Tres Valles. Cuando acudieron, ya no pudieron hacer nada por el motociclista. Estaba sin vida. Elementos de la Policía Preventiva Municipal de Tres Valles, al igual que oficiales de la Guardia Nacional, acordonaron el área hasta la llegada del personal de la Fiscalía General de Peritos Criminalistas, quienes procedieron al levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado al servicio médico forense.